Y la extrañamos porque ella tiene ciertas licencias y ciertas formas de contar la información privilegiada que, bueno, yo no puedo usar ese tipo de herramientas, pero sí lo pongo al tanto, por ejemplo, de lo que pasó en Darien, supuestamente con el señor Eduardo Paz, suplente del actual diputado Felipe Vargas, nombrado gobernador de Darien en el gobierno que viene. Mire, ahí en el video nosotros le hemos quitado el audio porque no, mire, la gente no se merece. Los panameños que merecen respeto no pueden escuchar, todos merecen respeto, no pueden escuchar cómo se expresaba este caballero en este video. De verdad que no lo merecen. Y una autoridad por tomar posesión al actuar de esta forma y al hablar de esta manera, mire, yo no sé si él está consciente, pero a través de su boca habla el presidente entrante. Así de grave es, cuando usted tiene una posición como la que tendrá este caballero, a través de su boca en Darien, la voz más alta de Nito Cortizo allá será esa, la suya. Y que de verdad salgan las palabras que salían de este señor enfrentándose a la policía, hubo que sostenerlo, hubo que detenerlo para que no pasara mayores la situación. Este señor gobernador nombrado, de verdad que es una situación sumamente penosa. Y mire, así como se toman medidas a veces preventivas, no sé, será una medida preventiva, ponga ahí música de suspenso. ¿Será una medida preventiva conveniente suspender el nombramiento de este gobernador? Por ahí apuntan algunas voces que en esa línea se debe actuar, porque no se comienza con el pie derecho de esta manera, de verdad que no. Un incidente confuso, pero lo que no es confuso es el comportamiento de este caballero y las cosas que decía, que simplemente tuvimos que quitar el audio. No le podemos compartir este audio porque nosotros lo respetamos a usted. En fin, lo dejamos hasta ahí porque eso pasó este fin de semana. Pasamos a lo siguiente. Hace unos días hubo gente que se quejó por las multas que se ponían en el metro. Pero es que la cultura de metro nos ha permitido tener en la mejor condición posible este servicio gracias a que hay policía vigilando, a que se multa a la gente, a que usted no puede estar comiendo, que no puede estar haciendo más de cuatro cosas. Este fin de semana se viralizó este caballero, se hizo popular. ¿Por qué? Porque va sentado en el piso. Mire las damas, las damas van de pie, no hay sillas para ellas, no hay ningún problema, pero mire este, echado en el piso. Entonces se han hecho también muy comunes los videos de la gente que sigue comiendo, que sigue tomando agua, que sigue haciendo lo que le da la gana. Y ese no es un servicio para que se haga lo que le dé la gana al que está allí. Y hay que cumplir con ciertas normas. Mire ese ejemplo, ahí está, para que lo conozcan, echado en el piso ahí en el metro, como si fuera el, como si estuviera de pronto. Tal vez él se sienta así en la sala de su casa, pero en el metro no lo debe hacer y nosotros sí somos partidarios de que, oiga, póngale, como decían en la tremenda corte, póngale la multa que le corresponde a este caballero. Pero ahí sí, mano fuerte, porque ese metro, tal vez nosotros no lo usamos, pero sí se construyó con nuestro dinero. Entonces yo soy participante de que tengamos que cuidarlo, y no es la mejor manera. Pero en fin, vamos con lo siguiente. Esta es la supuesta invitación a la fiesta por el éxito de la gestión 2014-2019. Denle un aplauso a la gestión 2014-19. Es lo que se hace cuando los artistas salen de escena, ¿verdad? Éxitos. Aplausos, perdón, aplausos. Yo no sé si, bueno, ha tenido sus éxitos, también ha tenido sus, así como ha tenido sus altas, sus bajas, en fin, como toda obra humana. Pero lo cierto es que esto ya no va. La celebración en el Teatro Nacional, aplauda, porque la celebración no va. O sea, serio, póngale aplausos mejor. Hay que aplaudir que la decisión fue echada para atrás, la gente del negocio, el catering, ahí la champaña y todo eso, se les enfrió, se les dañó el negocio. Pero, de verdad, no era el escenario, no era el escenario y hay que ponerle un ganchito al gobierno por no ir a hacer esa fiesta, al gobierno saliente. En un lugar, hombre, que quisieron inaugurar. Mire, para que usted sepa, este Teatro Nacional, que es una joya y que se ha hecho un esfuerzo, este gobierno ha hecho el esfuerzo, hay que aceptarlo. Quería inaugurar, que ya se había reconstruido, ¿no? Pero resulta que esa remodelación no estaba terminada y querían inaugurarla. Pero, como no pudieron, bueno, querían hacer la fiesta y la presión de las opiniones públicas hizo posible que ya, si a usted le llegó esta invitación, ya no es válida. Considere la falsa. Considere la falsa. Así de sencillo. Y nos enviaron la información de que era falso, pero no nos explicaban, como bien decía Flor, que era lo falso. La fiesta, bueno, no era falsa, entonces que era falso realmente. Pero lo dejamos hasta allí. ¿Qué más tenemos? Ah, ahí está la sede del PRD. Esta semana, esta semana, esta semana es la reunión de la bancada del PRD. Deciden quién será o quiénes serán sus candidatos para la directiva de la Asamblea Nacional. La información que le dimos la semana pasada, el señor Roberto Ábrego, que regresa a la Asamblea, hasta ahora es el que cuenta, según dicen nuestras fuentes, con un mayor apoyo. Pero hay una corriente, y aquí es donde está la información privilegiada de hoy, que no está contando con mucha fuerza, que, no sé, está teniendo contactos con Cambio Democrático. Así como lo oye, con diputados de Cambio Democrático, para ver si hacen la fuerza. Mira, le digo los candidatos rapidito, el señor Castillero, la señora acá de San Miguelito, la diputada de San Miguelito, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Zulay, 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 Zulay y el señor Roberto, son los tres candidatos. Y ahora que no es difícil saber quién está buscando el apoyo de Cambio Democrático. No sé si es que ellos se le han acercado, o el candidato acá, o precandidato se ha acercado a ellos, pero están en conversaciones. Están en conversaciones. ¿Qué pasaría si hay un matrimonio CDPRD para la presidencia de la Asamblea? Si se da. Bueno. Por lo menos sería un panorama interesante, por no decir otra cosa. Se lo dejo hasta ahí. Todavía esa historia está por escribirse. Pero esta semana tendremos muchos más detalles. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.